¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Es para horizontal? No, no, no pasa nada. Qué guapado quedó acá. Hielo. Qué chanmante. ¿Vuelta el día en el cielo? Sí, entiendo, bolado. Sí, pero... Dice, mi hermana tiene, boludo. Esta es la chacra de un recargo, no es una chacra mismo, pero es un bosque. Un pinal, boludo. ¿Un pinal? ¿Para allá está en una chacra ajena? Sí, creo que sí. Yo a tres, ya les trajo acá. ¿A tres? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué hiciste acá? Vino suerte y está recalida acá. ¿Y mírame? ¿A qué te quiere que te miro? Y está, a ver. Mirá, chacón, ¿qué hizo eso? Mirá, boludo. Un animal, ¿viste? No, mira, tiene una cabeza, boludo. Para, para, no, no, para, para. No me asusten. ¿Qué es eso? Veo un brazo. No se mueve. Para, para. Parece una piedra, boludo. ¿Qué es eso? Para, 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 no me asusten. Wow. Mirá, coca, mira. Dios. ¡Juita! ¡Urá! ¡No! ¡Corre, boludo! ¡Corre, no! ¡Corre! ¡Corre, boludo! ¡Gracias! ¡Gracias!